Bueno, nosotros tenemos en este momento en la provincia cuatro focos activos que ya vienen de hace varios días y donde se viene trabajando en lo que es la contención, porque cuando los incendios se desparraman, digamos, y se generan varios focos en diferentes sectores, lo que se busca es contener aquellos lugares estratégicos, en definitiva, para proteger, en este caso, por decir, viviendas o comunidades. Es decir, en el caso del Cerro Corá, tenemos un incendio en el cerro, pero ¿cuál ha sido la estrategia? Fijar una barrera, un lugar definido a los fines de que ese fuego no avance sobre el sector donde está la población. Bueno, eso se trabajó, se hizo una calle de cortafuegos, dos calles de cortafuegos, dos barreras en definitiva, y lo que se está trabajando es en eso. Hasta ayer a la noche, el fuego a la noche merma, así que seguramente debe estar en la misma situación. Yo me estoy acercando a la Cerro Corá y después continúo para la zona de Salto, pero estaba controlado en el sentido de que no había avanzado esa barrera, o sea que no teníamos riesgo en la población. Ese es un dato positivo, bueno, y de que está teniendo resultado el trabajo que se está llevando. En el caso de Salto Cantado se trabaja en lo mismo, es decir, se define una estrategia de cómo envolver y cómo encerrar al fuego a los fines de que no avance y en eso estamos trabajando. Es decir, por un lado en lo que es dentro de la reserva y por otro lado en un sector donde el fuego puede ingresar a un sector de pequeños productores. Tenemos otro fuego en la zona de Carahuatay, que es un incendio bastante importante, de varios días, que viene quemando, que se utiliza la misma metodología y también el sector donde se encuentra Ruta 15. En Ruta 15 hay tres comunidades cercanas y justamente la estrategia es que ese fuego nos llegue a las comunidades. Es decir, va a seguir quemando, pero la primer prioridad que nosotros definimos y es donde ponemos el recurso es en abordar que el fuego no llegue a estos sectores donde hay población, ¿no? Y la segunda estrategia siempre tiene que ver con lo que es los bosques nativos. ¿Por qué los bosques nativos? Porque ahí hay vida, porque también hay vida, hay biodiversidad, hay fauna, ¿no? Martín, hablabas de Salto Encantado. ¿Ese es el lugar más complicado de combatir al fuego? Me refiero al terreno, me refiero a las laderas que hay en esos cerros y la difícil llegada de los brigadistas y de los equipos. Bueno, ese es un buen punto. Fíjate que teníamos incendios hace unos días en San Vicente, ayer hubo otro foco en San Ignacio. Son focos que se controlaron en algunos días, pero se lo controló. Estos otros focos, Cerro Corá, los que te nombré antes, son focos que vienen en lugares donde, por un lado, son territorios con mucha pendiente, con una topografía muy complicada, pero también tiene mucha importancia el tipo de suelo que los compone, porque es un suelo tipo 6B, que es un suelo muy superficial, es decir, no es un suelo profundo, y también genera una condición de humedad muy baja. Y también genera altas temperaturas ante la acción del fuego en lo que es toda esa zona muy pedregosa. Y bueno, estos creo que son factores que hacen, por un lado, a una labor difícil, porque subir, bajar una zona de serranía es complicada, poder abordar una zona de serranía es complicada, o ingresar con un vehículo, y por otro lado, ayuda mucho a que el fuego se propague, o que el fuego no se lo pueda contener tan fácilmente. Cuando decías Ruta 15, ¿qué es? ¿Una zona cercana al Soberbio, puede ser, Martín? No, Ruta 15 es una ruta que vincula Monte Carlo y Fracrampo. Ah, al cerca. Está a mitad de camino. Está bien. Monte Carlo, claro, hoy nos llegaba justamente la novedad de que en Monte Carlo había problemas. ¿Es esto que mencionás? Es eso, es ese foco donde está trabajando en este momento Bomberos Voluntarios, y que con presencia específica de Gualdemar, que es el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios. Claro, que justo es de esa zona. Estoy siempre en contacto con él ahí. ¿Cómo? Que justo es de esa zona, creo, Valdemar, me parece. Claro, la Federación se encuentra ahí, y este es un foco que quien está coordinándolo y atendiéndolo es Gualdemar, y siempre estamos en contacto con el tema de los medios aéreos, por todo, digamos, porque estamos muy vinculados todos hoy en la cuestión del abordaje, como también lo hacemos con vialidad provincial. La verdad que hay una buena coordinación de todos los actores, y en este sentido es algo destacable, porque cuando son emergencias es importante que estemos bien vinculados, que estemos bien articulados, que tengamos bien aceitados aparte, para que sea muy sencillo trasladar el recurso rápidamente. En ese sentido, quiero destacar, en realidad, el hecho de vialidad estando en el combate es muy importante, porque una calle de cortafuegos la hace una máquina, la hace una tocadora, y necesitas ese recurso, son recursos caros, son recursos escasos, y la verdad que en Cerro Corá tenemos una tocadora que fue la que generó esta barrera, importantísima barrera, pero también en Salto Encantado se está trabajando de la misma manera con equipamientos viales, digamos, por un lado, tocadoras, pero niveladoras también, porque se pasa la tocadora para generar lo que es la calle de cortafuegos, pero posteriormente también se pasa una niveladora para que puedan ingresar los vehículos, los bomberos. Entonces, todo esto ayuda al combate y al abordaje de la cuestión, ¿no? Exacto. Martín, ¿se podría decir que en este momento no hay ninguna situación grave con respecto a los incendios entonces en Misiones? ¿Hay focos activos, pero contenidos? Nosotros tenemos focos activos que los tenemos contenidos al momento, estamos con la guardia presente, con presencia, atendiéndolo, porque no podemos distraernos un segundo, tenemos que estar ahí. Si uno le da lugar a estos focos van a avanzar, por lo tanto tenemos que estar presente. La hora más complicada es a partir del mediodía, a partir de la una de mediodía, es donde empieza a intensificarse y donde tenemos mayor riesgo hasta más o menos 4 de la tarde, depende cómo esté el sol en ese momento, la intensidad de la temperatura y de los vientos también. Son todos factores que tenemos que tener presente. Por ahí ahora está contenido, pero empieza a soplar viento, sube las temperaturas y eso complica mucho el escenario. También hacia dónde corren los vientos, es decir, es complejo, es complejo. Lo tenemos contenido, estamos muy presentes, estamos atendiéndolo, porque no podemos distraernos y confiarnos de la situación. Exacto. Vos mencionabas el trabajo en equipo con otros organismos del Estado y que no son del Estado, como bomberos voluntarios, por supuesto, y Vialidad Provincial, que es la que pone las grandes máquinas viales y también los municipios que colaboran con su maquinaria vial. No, por favor, incorporar, hablar de los municipios. Mirá, la verdad que por ahí uno nombra uno o dos y hay tantos actores acá, pero tantos actores que están trabajando. Municipios, intendentes, apóstoles. Entonces hay, en este momento, 23 brigadistas que duermen ahí en la Expo Yerba que la intendente en este momento le está brindando el alojamiento, la comida, la atención, puso las cocineras, todo. O sea, la verdad que hay un apoyo también en Salto Encantado. Quiero destacar Aristóbulo y Salto Encantado. Hotel, alojamiento, comida, ya hace más de 20 días que vienen con este apoyo. No es de una semana. Están viniendo probablemente 40 brigadistas más y estamos resolviendo el alojamiento, estamos resolviendo el tema de la comida. Y acá intervienen cada uno de los actores del Estado y también de aquellos que no son del Estado, porque lo he visto y lo veo en cada uno de los sectores, la solidaridad de la gente, del misionero. El misionero solidario, no hay duda. La verdad que se acercan, lo vemos ahí, porque uno está justamente programando, trabajando y ves que llega gente y traen de posada, de municipios cercanos a Cerro Corá. También pasan otros municipios, acercan fruta, acercan agua, un montón de cosas para el combate. Y la verdad que se nota que ese recurso es muy necesario, porque en esto todo apoyo que se hace ayuda muchísimo. Exacto. Y entonces, como también los medios de comunicación, los medios de comunicación también han brindado en el tema de concientización un abordaje muy importante. Y creo que fue por eso, cada uno, cada sector de la sociedad ha puesto su partecita y esto lo estamos combatiendo entre todos. No hay la menor duda que es un conjunto. Lo que veo sí, que en Misiones tenemos eso. Estamos trabajando muy bien en equipo entre todos los sectores y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque es la mejor forma de abordar un problema. Martín, te consulto también. Algunos brigadistas de nuestra provincia están colaborando acá al lado con nuestros vecinos que la están pasando mal en corriente, cercana a la zona Ituzengó, Santa Tecla y demás. No, no, no. En este momento no. En este momento no. Tenemos nuestro foco, así que estamos atendiendo lo nuestro. Lo que sí es que el helicóptero estaba trabajando en la zona de Santa Tecla, el helicóptero de la provincia, especialmente enfriando la zona de los cables de alta tensión que vienen a Misiones. No, eso sí. Eso sí fue el día de ayer a partir del hora del mediodía cuando se desencadenó este inconveniente. Eso sí, sé que estuvo trabajando en el helicóptero abordando esa situación. No, me refería a brigadistas. Ah, brigadistas. En este momento no se trasladaron. Está bien. Pero sí, sí, el helicóptero estuvo aportando ahí. Así que, y lógicamente, si estuviéramos controlado esto, estaríamos apoyando allá. Sabemos que la situación, la verdad que es una situación extrema, muy diferente a lo que pasa en Misiones. Acá en Misiones tenemos foco, que tienen actividad, que están en un lugar de muy difícil acceso. Y esa es la complejidad y por eso durante tantos días estamos en el combate y estamos, porque no es difícil extinguirlo. No es difícil por la condición territorial. Claro. Pero es muy diferente a Corrientes, donde lo que ha sucedido es que se han quemado grandes extensiones y la verdad sigue avanzando y poniendo en riesgo un montón de cosas. Creo que en Misiones eso ha sido, al lado de lo que representa Corrientes, es ínfimo, digamos, ha sido mucho menor, digamos. Sí, 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 exacto. Martín, muchas gracias. Pero para nosotros hay que entender algo, como lo dijo el gobernador. Una hectárea que se quema nos duele muchísimo y tenemos presente eso. También los misioneros tenemos presente el valor que tiene para todos lo que es el bosque nativo. Así que cada hectárea que podamos pelearla la vamos a estar peleando. Exacto.